Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarme Dime que después iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás podía olvidarme Que después iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Shaira! No, qué cosa tan espectacular Shaira, estoy enamorado de ti ¡Yo también! Estoy enamorado de ti, Shaira